El América es el líder general del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX. Las Águilas consiguieron un triunfo valioso en el Estadio Jalisco ante el Atlas en un duelo cerrado que exigió a ambos guardametas, pero que también dio muestra de la insistencia y efectividad del cuadro ofensivo de los de Coapa, con Sebastián Córdoba portando el dorsal 10 y con una gran actuación. Luego de un primer tiempo intenso y de contacto, sí, de medición de fuerzas por parte de ambos clubes, desesperaba un complemento de mayor idea a la hora de la tenencia de la pelota. En el segundo tiempo, Atlas fue el primero en irse al frente, en proponer e intentar cambiarle el rostro al juego, pero cuando exigió Guillermo Ochoa, cancerbero de las Águilas, apareció para detener cualquier peligro. Santiago Solari no dudó y con la respuesta ofensiva del Atlas modificó su esquema dándole ingreso a elementos como Richard Sánchez y fue justo en el cierre del duelo que las Águilas, con base en la insistencia, encontraron el espacio y el momento para hacerse presentes en un contragolpe que lideró Córdoba y que también protagonizó Salvador Reyes, fue el 10 de la América quien definió el marcador, un gol por cero. Por otra parte, el campeón y el líder se encontraron en el Estadio Azteca para protagonizar el partido de la jornada 4 de este torneo. Cruz Azul tuvo un gran inicio y terminó por golear a los Escarlatas 4 a 0. Brian Angulo y Santiago Jiménez aprovecharon dos desatenciones en el amanecer del partido para adelantar a la máquina. Sobre el minuto 33, el delantero ecuatoriano firmó su doblete al aguantar la salida de Alfredo Saldívar para definir el contrapié del arquero. En la segunda mitad del concierto encontró su máximo esplendor con una muestra de técnica individual de Orbelín Pineda. Con la victoria y la diferencia de goles, Cruz Azul escala en la tabla general el quinto puesto al llegar a siete unidades y por su parte el Toluca perdió el invicto y el paso perfecto para con nueve puntos conservar de momento el liderato. En otro encuentro, los Rayados de Monterrey vencieron a los Tuzos del Pachuca con marcador de tres goles por uno. Rayados de Monterrey comenzó en mejor forma teniendo el balón y generando algunas llegadas. Sin embargo, los Tuzos recompusieron pronto y equilibraron las acciones en medio campo. Fue hace minuto 32 que se hizo presente una jugada clave. Los visitantes cometieron una infracción en zona de peligro y el colegiado concedió la pena máxima para los de Monterrey. Fue entonces que Rogelio Funes Mori escribió su nombre en la historia y anotó el gol 122 en su cuenta personal para ser el máximo anotador de la institución rayada. Pachuca puso igualdad en el segundo tiempo. Jairo Moreno recibió un buen pase filtrado. Se metió al área norteña y cruzó su disparo al sector derecho del marco. Era el minuto 51 y los foráneos presionaban para quedarse con la victoria. Pero los de casa reaccionaron a tiempo. Maximiliano Mesa con escasos minutos en la cancha llegó por la banda derecha y le pegó por arriba ante la salida precipitada del portero hidalguense. Es así que el argentino clavó el 2-1 para los norteños a los 72 minutos. El gol definitivo fue para el histórico Rogelio Funes Mori. El delantero recibió el balón en una mala salida de los rivales. Se enfiló a la portería y le pegó con la parte interna para vencer a Óscar Ustari. El marcador quedaba 3-1 con 78 minutos en el cronómetro y con el gol 123 del delantero. El resto de los resultados de la jornada 4. Necaxa venció 2-0 al San Luis. Puebla empató con Tigres del Universitario de Nuevo León a 1. Al igual que los bravos de Ciudad Juárez con los Xoles de Tijuana, los Pumas y el Querétaro empataron a 0. El León venció 3-0 al Mazatlán. Mientras que las chivas rayadas de Guadalajara y Santos empataron a 0 goles.